Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la relación entre Gerald Piqué y Clara Chiamarty ya es absolutamente pública, desde el momento que el exjugador del FC Barcelona y actual propietario de la empresa Cosmos, subiera en sus redes sociales una foto junto a la joven de 23 años, sin embargo todo el pasado entre ellos es una incógnita en gran medida debido a que los rumores sobre que Piqué y Clara Chiamarty pudieron haber comenzado su relación a escondidas, mientras Gerald aún seguía con Shakira, de lo que si quedó constancia es de que el 24 de agosto del 2022 acudieron juntos a una boda en Emporda, fueron fotografiados y lo que se podía haber traducido en un bonito momento se convirtió en una pesadilla sobre todo para Clara Chiamarty, en aquella fotografía la primera en la que pudimos ver realmente a Clara Chiamarty, la joven no sale demasiado bien, parada, según la crítica muy dura con el vestido veraniego de rayas verticales que lucía y con el propio físico de la novia de Piqué, con un vestido del que se tradujero según los comentaristas en las redes sociales, algunos kilos de más sobre lo esperado, siendo también comentado el peinado de la joven barcelonesa, con el pelo suelto y algo encrespado, seguramente debido a la humedad. El autor de las fotografías de la discordia fue el paparazzi Jordi Martín, que revela ahora cómo se tomaron las publicaciones de dichas instantáneas, publicadas en la revista hola, tanto Shakira como la propia Clara Chiamarty. En el momento en que supe que las fotografías saldrían a la luz, se lo comuniqué inmediatamente al hermano de Shakira y el día de la publicación Shakira estaba abatida, confesaba Martin en una entrevista reciente en Shirley Radio. Las imágenes tuvieron que ser duras para Shakira, quien aún guardaba silencio sobre el padre de sus hijos, y no se había abierto de todo a una venganza, que llegaría por todo lo alto con la publicación de su canción con Vita Rap. Sin embargo, la que verdaderamente sufrió con la salida a la luz de las fotos fue Clara Chiamarty, no solo por el impacto de verse en una portada de una conocida revista, sino por las críticas comentadas anteriormente que recibió por la fotografía. Se veía realmente horrible. En comparación, Jordi Martín explicó en el programa. Este verano, cuando yo hice las fotos que fueron una boda, Clara Chiamarty ya llevaba un vestido en rayas y se le barca un poco la barriga. Tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas. Relataba el informador. Un compañero de Cosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara Chiamarty me dijo, Jordi, qué fuerte, Clara Chiamarty ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que esas fotos le habían arruinado la vida, que el mundo entero la estaba criticando. ¡Gracias! ¡Gracias!